Sí, hoy conmemoramos dos años de luctuoso accidente que costara la vida a 43 camaradas, 43 compañeros de una unidad de despliegue rápido como es el destacamento móvil 5 en un trabajo que estaban realizando en bien y en el servicio a la comunidad. Muchos de ellos presentes también aquí en la ciudad de Esquel, muchos compañeros de aquel viaje, ¿no? Sí, efectivamente, como comandante de la región quinta de Bahía Blanca, de Gendarmería Nacional, con responsabilidad en Chubut, Río Negro, Neuquén y parte de La Pampa, estaba cumpliendo mis tareas en la ciudad de Bariloche y hoy, el 14 de diciembre, a dos años de este accidente, nosotros quisimos homenajearlo principalmente porque en esta unidad, en el cuadrón 36 Esquel, se encuentran prestando apoyo, esta parte de esta unidad está por seguridad pública. Y en ese sentido, anoche cuando el jefe de Escuadrón me informó que se va a realizar la misa, quise estar acá acompañándolo en nombre del Comando Superior de la Gendarmería, en el mío propio, porque son 43 camaradas que no nos vamos a olvidar y que siempre están presentes en cada una de las actividades que las unidades de Despliegue Rápido y de Gendarmería Nacional realizan a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Sensible también por lo que ha sido este año para la Fuerza, ¿no?, donde se ha estigmatizado y bastante. Sí, pero sensible porque fue un año atípico para la Gendarmería Nacional, porque eso no nos obligó a bajar los brazos y no a redoblar esfuerzos en el quehacer diario, pero Dios dirá en el futuro cuál fue la verdad de todo esto y la justicia se encargará de plasmarlo en los papeles que ellos realizan en los actos procesales y penales que corresponden. No es a mí a quien corresponde condenar esta situación, pero sí decir que la Gendarmería se mantiene fortalecida porque en bien del servicio y de la seguridad ciudadana aquí no nos da el derecho. ¿La situación legal del Gendarme imputado en la causa abandonado? Bueno, en ese aspecto no puedo hacer ningún tipo de declaración, porque yo recientemente me hice cargo del Comando de la Región Quinta y está en manos de la justicia, son ellos los que están trabajando en ese aspecto, así que no puedo hacer algún comentario. ¿Usted también va a hacer designaciones para la regional Chubuto, ya está hecha, y para los escuadrones de la zona? Sí, lógicamente en el recambio anual, en el marco que se hace de la necesidad operativa a la Gendarmería Nacional, se están haciendo reemplazos de los jefes y segundos jefes de unidades y algunos integrantes de la Gendarmería que van a prestar servicio a otras unidades de la institución. En estos momentos en varias unidades se han hecho el recambio, recientemente hemos hecho el reemplazo del jefe de la agrupación 14a Chubut, el Comandante Mayor Valari, que ha asumido una mayor responsabilidad, se ha ido a Buenos Aires y en este caso acá en la ciudad de Rawson, que tiene responsabilidad de control y de trabajo sobre esta zona, lo ha hecho el Comandante Principal, Darío Luis Pellerano, quien acaba de finalizar su accionar como segundo jefe de estacamento MOVI 6 con un asiento en Buenos Aires. ¿Va a haber cambios también en Esquel, Bolsón, José de San Martín? Efectivamente, Bolsón, Esquel y José de San Martín, el recambio lógico anual de la Gendarmería. ¿Y están designados los hombres a cargo? Sí, ya están designados. Hoy asume el jefe del Escuadrón 37, José de San Martín, y el día 18 el nuevo jefe del Bolsón, y muy pronto lo va a hacer el jefe del Escuadrón 36, Esquel, que es a mediados de enero.